Hace dos tiempos en el cual fui funado y no habló de la machi, ustedes dirán por qué, bueno, tiene que ver con el título de este video. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para tener las notificaciones más perronas del condado. Aviso, este video hará llorar a los fans ciegos de esta historia. Esta historia de la historia de la historia de la historia, es una historia muy potente catalogada entre las 5 mejores novelas ligeras del Japán. Pero como comenzó a caer, esto se deriva en muchas cosas, pero primero vamos con las que coincidimos, la mayoría que leímos la novela. El anime bajó una gran cantidad de fans de esta historia. No es algo que sea de nuevo de esta casa de animación, ya lo hizo con One Punch Man, Tuaromachutsu, Deja Lai, podemos seguir con esta lista que es muy distensa, pero en eso no se basa este video. La cosa de esta casa de animación generó cierto grado de excepción en los fans de Japón y el resto del mundo. Recordemos que cuando salió este anime, estaba a los top 5 de los rankings, tanto como anime como personajes, pero eso fue decayendo hasta ya no ser nombrado y tu capítulo más épico de suerte entraba a top 15. Cuando esa parte de la historia tuvo las ventas más altas de la novela. Si hablo de la cuarta temporada. Esto hizo que cada vez te generara como un, bueno ve un ratito, pero prefiero ir a ver otras cosas, otras novelas, otro anime o lo que sea. Como cambiarlo por Classroom of the Lead, Goblin Slayer, Shadow of o las novelas de Kimetsu. Esta ya creo yo que es la primera pata de su decaimiento muy estetsu. Ahora vamos con la otra, el juego oficial de Danemo que ya fue desplazado por otro que aún no lo pruebo ya que no genera un hype tan grande como Danemo. Ya que este todos sabemos cada año nos da un evento aniversario con una historia que daba un millón de teorías. Y además información de la historia que no teníamos antes, pero esto también comenzó a ser un enredo para la historia principal que hacía que la historia se fuera del núcleo principal. Pero bueno, gracias a esto tenemos historias muy buenas como Astral Records y Argonaut que aún mantienen vivo a la llama del mundo general de Danmachi. El otro problema que está haciendo decaer la historia es el tiempo que tardó en sacar el tomo T-16. Fueron dos años y este abrió paso a que la historia quedara en el olvido muchas veces. Además se concentraba en otras historias que hacían perder el hilo de todo y pasó a ser la cuarta novela más vendida con 50.000 volúmenes vendidos por semana. A ser una que vende 10.000, 15.000 con mucha suerte mente como ya estirándolo de la suerte. Esto también arrastró a la historia que tiene más fans de este lado del mundo que es su oratoria. Que al principio comenzó con una novela que contaba la historia desde otro punto de vista. A ser un fetiche del autor poco rentable ya que de los primeros volúmenes vendían como animal a estos volúmenes que por suerte cumplen con el piso de ventas. Y sé que alguno va a saltar ya que esta historia tiene el grupo de fans más leales y firmes pero los rumueros no mienten. Además su adaptación hizo que tuviera más abandono de la historia. Pero bueno, este tiene un núcleo de fans muy fuerte en especial en el continente tercermundista. Pero acá nosotros no compramos la novela así que esto nos ayuda con la novela y la editorial. Y ahora vamos con lo más fuerte de todo, el nivel de decaimiento de la historia en especial con los últimos dos arcos. Primero el arco de la familia Freya. Un arco que venía con un hype muy pero muy alto pero que no colmó las expectativas y lo voy a explicar. Vamos por parte. Primero. La historia de lo que trataba originalmente se debió mucho. Casi por momentos se volvió un romcom para irnos a un Skull Days más suave. Lo cual no es lo que iba a esto. Era explorar un carabozco y que el prota se vuelva héroe para salvar al mundo. Pueden obtener cosas complementarias. Que es y entretenido pero que ven un festival de la abundancia a ser acosados por un grupo que parecía lo faz de una banda de kpop que te corren por toda la ciudad. Además de que meten un proyecto de buen personaje que hace de niñero y profesor de seducción para engatusar a la mitad de las mujeres y además agregar otro personaje femenino que va detrás del prota. Es como ¿en serio? ¿Dónde está mi Danoachi que me hacía tan feliz donde había peleas, calabozos, sangre, muchas cosas y crear armas? Después nos vamos al siguiente tomo que digamos arranca bien. Te hace ver como puedes ir a mejorar la historia para que se pueda completar el objetivo inicial de esta historia que es salvar al mundo. Pero no, inventan una cosa que rompe con todo lo que decía primordialmente en los anteriores volúmenes y sin consecuencias. En la peor de todos que hablo es de la magia de Estia ya que Astrea Records pone que si un dios hace magia a gran escala cerca del calabozo hace que este se vuelva loco, explote y haga macanas. Recuerden que Estia solo mostró un poco de presencia y el calabozo se volvió loco. Bueno, está bien. Ahora, tiraste una magia a gran escala, sonó por todo el gozo, sonó todo el universo, todo y no pasó nada. Está bien, quisiste resolver tu propio enredo, olvidando lo que dijiste antes, pero dale hermano, no tiene sentido de ser. Ahora nos vamos al siguiente volumen, con otro con un hype altísimo, creo que el que tuvo más hype de todos, que era la famosa guerra, todos contra mí. Se crearon millones de teorías de todas las que dicen las novelas, pero nada de eso pasó. Saltó con millones de incoherencias primero, la menos incoherente, pero incoherente igual. El prota tiene power up sacado del culo como Goku, de un momento a otro así somos fuertes, porque es porque sí. De la nada, pum más fuerte, pero bueno, es el prota, se entiende, puede suceder. Segundo, la otra familia más fuerte no la pones a pelear para cuidar el calabozo, ¿y eso qué sentido tiene? Ya te olvidaste del calabozo, dale. Lo que los fans piden es que haya guerra entre estas dos familias, pero no, no nos diste la guerra que todos queríamos. Ahora Ryu, un personaje que originalmente ibas a matar de la nada, se hizo más fuerte rompiendo todas las reglas que vos mismo quedaste. Reglas que ni el prota rompe para contentar al fandom, cosa que el fandom nunca te pidió esos power ups. El fandom quería sangre, pero nos diste incremento de poderes sacados del culo. Y lo peor de lo peor, queríamos ver a la familia de almas de héroes pelear como Dios manda, pero no, no hicieron nada. Mandaste que algunos traicionan la palabra de su diosa y complotan contra su diosa, por supuestamente por su bien. Cuando antes dijiste que eso era imposible, ya que ellos seguían ciegamente a su diosa y como resolviste todo, fue como que nadie se hace caso a su diosa. Como dije en un video anterior, espero que no se hayan olvidado, fue, va a ganar el prota, Freya se queda haciendo hacer la buena y ya. Y el tipo más fuerte que tenés en tu novela lo volvés mozo para que ande de tonto con las mozas y los personajes con potencial para tener una buena historia los pones de niñero. ¿Qué mierda fue todo eso? Me hacés acordar tanto al final de Game of Thrones como todos los amigos que iba a pasar una cosa y hiciste cualquier otra cosa que no tiene sentido, no nos diste una sorpresa. Y ahora, el volumen 19. Por favor, tiene sus partes interesantes, pero en serio me metés una vida escolar en un mundo medieval adentro de un barco, en serio tenés que hacer eso. La novela que no seguía todos los canones se volvió una más del montón siguiendo todos los canones en Japón. ¿Qué sigue ahora? El siguiente volumen va a ser un día en la playa en la cual todo el cast femenino va a andar en bikini. Pero bueno, si quieren que hable del volumen 19, coloquen en los comentarios y denle like al video. Y ahora por último, Omori. Definite hermano, ¿es una historia de amor entre Belle y Ice o es como dice el título andás con todo perro que camina y tenga pollera? Porque así no va. Me ponés al principio que se enamora de Ice y quieras ser fuertes para que ella le dé bola, está bien simple y conciso como debería ser. Pero si de eso se trata la cosa, quiero ver de una puta vez el desarrollo de esta historia. Porque el desarrollo no tiene nada y agregás más y más personajes femeninos enamoradas del prota a un nivel que ya en la trama principal solo la piensan los que le gustan el personaje de Ice. Porque después si el final es que ella se quede con el prota como si fuera un premio manteniendo la historia, como esta va a tener menos desarrollo que un mangua de general. Va a aparecer como Bleach con Orihime. Dale hermano, dale desarrollo de una vez. Dejá de agregar personajes femeninos. Ya te podrías ver personajes femeninos enamoradas del protagonista. Parece que usted se hizo amigo del autor de High School D&D. Un personaje femenino tras otro, agregan uno tras otro, uno tras otro. Patadas que ya te olvidaste de los originales. Y si quiere mantener la idea del título que tenga un montón de waifu enamorada del protagonista y cumple el deseo de la abuela. Entonces cortala con que yo quiero a una por más que las otras hagan miles de cosas y agreguen cada vez más personajes femeninos. Que se enamoran porque ya no tiene sentido. Además eso nos quita el foco principal que es salvar al mundo del dragón. No quiero ver más 200 millones de personajes femeninos enamorados del protagonista. Y tu supuesta historia principal de amor amoroso no la estás desarrollando. Ya ha pasado a ser un ronjo a no sé qué. Pero bueno. Por todo esto yo digo que esta historia está decayendo un montón y ha llegado a su declive. Pero que les parece a ustedes? Los leo en los comentarios. Si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Chao.